Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Andrea y tengo la dicha de pertenecer a la iglesia Alcance Victoria Brooklyn. Es una bendición que a través de las redes sociales usted se pueda gozar con la palabra de Dios. Le invito a que disfrute nuestro siguiente sermón. Y recuerde que en Alcance Victoria estamos para ayudarle a tomar su próximo paso con Dios. Dale la mano a tu hermano y dile gracias por traer el Espíritu Santo contigo. Ah, yo no sé si me están entendiendo. Gracias por traer el Espíritu Santo contigo. Cuando tú te convertiste el Espíritu Santo entró dentro de ti. Es una bendición estar aquí porque yo soy nacido en New Jersey y criado en Nueva York. I'm a New Yorker. Yo quería salir mexicano pero el Señor me dijo ¡No! Yo dije ¿Por qué? Porque esas gente son locos. Déjame ver las manos de la gente que son de Guatemala, de Nicaragua, de Salvador. Hay gente de otros países. Déjame ver. ¿Dónde están las manos? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Ecuador! Pero tú estás en Nueva York. Tú estás en Nueva York. Y estamos locos. Estoy contento de estar aquí. Ustedes no saben cuánto yo me siento contento de estar aquí. Porque yo vine la primera vez hace años, años, años cuando nuestro pastor Eddie estaba comenzando. Y yo vine. No es que nunca se me ha invitado. No, 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 no. Es que yo siempre he estado ocupado en otros lugares. Y ya gracias a Dios se dio la oportunidad de estar aquí. Dale la mano a tu hermano y dile yo soy más lindo que tú. Dale, dale. ¡Qué bueno es el Señor! Bueno, rápidamente. Hay un tema que quiero cantar que dice así. Dame el número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Estamos en vivo y a todo color. Estamos en vivo y a todo color. Dale un grito fuerte de júbilo. ¡Déselo! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Ay! ¡Cómo lo escupieron! ¡Cómo lo empujaron! ¡Cómo lo llevaron! ¡Ah! ¡Crucificada! Si viéramos bien al mundo y a nuestros pueblos hermanos. No existiera lo rotundo. No existiera la creencia. Cada cabeza es su mundo. ¡Sube! Todos tenemos problemas que tienen su solución sin pensar que de la muerte, de eso se encarga el Señor. Es el que todo lo sabe, es el que todo lo sabe, es el que todo lo ve, no conoce al egoísmo, ni actúa de mala fe. ¡Vamos con las manos, vamos! ¡Vamos! 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 Ahí en el Calvario fue puesto, y allí fue crucificado, la sentencia fue de Herodes y firmada por Pilato. Todopoderoso, es el señor que были viajando. Yo me quedo con Eris. Es el que... Con el salud es el lobo. Vidiano es el que... Es el que... Si viéramos bien al mundo y a nuestros pueblos hermanos, ni existiera lo rotundo, ni existiera la creencia. Cada cabeza es su mundo. Todo poderoso. Es el que... Padre nuestro que estás en los cielos Líbranos de todo mal Y líbranos de las manos Que nos quieren acabar Que el todo poderoso Que es el Señor Que el todo poderoso Vamos, dice, dice, dice Oye familia Porque de tal manera Dios Amó, su único hijo Lo envió Lo hizo por ti Y por mí Si tú lo crees Levanta tu mano de gloria Oye pastor, estamos comenzando Es duro ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Todavía me queda El todo poderoso Que es el Señor El todo poderoso Que es el Señor Padre nuestro que estás en los cielos Líbranos de todo mal Y líbranos de las manos Que nos quieren acabar El todo poderoso Hay después que lo escupieron Y también que lo empujaron Todito lo que me hicieron Fueron todos perdonados El todo poderoso El todo poderoso Que es el Señor El todo poderoso Que es el Señor Si diéramos bien al mundo Y a nuestro pueblo Los hermanos No existieran los rotulos No existieran en la creencia Cada cabeza es un mundo El todo poderoso Que es el Señor Que viva Jesucristo Que lindo es el Señor Yo me recuerdo Óyete esto Siéntese un momentito Yo me recuerdo Que en el 1974 Yo no estoy viejo Yo estoy clásico Yo caminaba Por Lexington Y la 114 Luego de ahí Me voy para Morningside Y la 125 Y yo brincaba A los edificios Porque los policías Me andaban buscando Yo no sé por qué Yo no sé por qué Porque yo me recuerdo Que a la edad de 8 años Yo me inyecté La heroína Por las venas Ya yo era un niño De la calle Tú sabes por qué Yo era un niño De la calle Porque el hogar Donde yo vivía Era un hogar Disinfluido ¿Sabes? Mal, mal, mal Mi mamá era alcohólica Mi papá me abandonó Entonces No, ¿sabes? Tenía mamá Tenía papá Pero en ese momento No tenía el cariño Y yo me recuerdo Que mi mamá Pues no podía conmigo Pues me entregó Los brazos De mi abuelito Mi abuelito era pastor Dale la mano A tu hermano Y dile Dios sabe Lo que está haciendo Las cosas Que la gente No entiende en esto Tiene que entender Las cosas Jamás en la vida Podemos maldecir Tenemos que bendecir Y cada rato Pues mi abuelito Me decía Mira esa música Que tú cantas Eso del diablo Aquí no se canta eso Y comenzaba A maldecirme Pero un día Un día El señor le dijo A mi abuelito Tú ves que todos los días Tú estás maldiciendo Ese niño Un día va a ser Un cantante Y un predicador Cuando sea mayor Por eso que yo canto De esta manera Porque cuando llego A la edad ¿Sabes? A la edad de 11 años Dios toca Óyete esto Dios toca A Larry Harlow El judío maravilloso El pianista De la Fania Y me dijo Tú sabes qué Tú tienes una voz Tremenda Tú vas a llegar Más allá De lo que la gente Entiende ¿Sabes? En otra manera Dios le habla A mi abuelito Y luego Le habla A una persona Que todavía No está en las brazos De Dios ¿Cuántos me están Entendiendo? Y en hoy en día Camino por todo el mundo Por eso que yo quiero Cantar el tema Que dice El número uno Que dice así Dame la música Que dice Amado mío Suéltalo Eso es Óyelo 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 Quiero pasarme la vida Llenándola toda De ti Voy a escapar De las horas De cada momento Sin ti Voy a romper Las barreras Clamando hacia el cielo Por ti Y aquí tú estás Tú estás Y yo me siento nuevo Tú estás Y yo vuelvo a nacer Y cuando estás Yo me gozo De esta paz Que tú me das Amado mío Amado mío Yo Que viví en la inmundicia Lleno de melancolía Murriéndome día en día Amado mío Tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Amado mío es Dios ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama el amado? Se llama Dios Se llama Jesucristo Vamos, vamos Busco tu rostro En mi mente Siento tu presencia Mi Dios Busco tu presencia Mi Dios Y en el poder que derramas Me llenas el alma Señor Ay, ay, ay Tú estás Pero tú estás Y yo me siento nuevo Tú estás Y yo vuelvo a nacer Y cuando estás Yo me gozo De esta paz Que tú me das Amado mío Amado mío Yo Que viví en la inmundicia Lleno de melancolía Murriéndome día en día Amado mío Tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Amado mío Yo Que viví en la inmundicia Lleno de melancolía Murriéndome día en día Amado mío Tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Amado mío Es Dios ¿Cuánto lo creen? El amado tuyo Se llama Jesucristo Vamos, familia Vamos Vamos, vamos El pan que me da la vida El agua de mi sequía Cuando más perdido Yo me encontraba Tú fuiste mi guía El pan que me da la vida El agua de mi sequía La fuente que siempre fluye Me llena de bien día El pan que me da la vida El agua de mi sequía Cuando le pida Él me da Cuando le pido Me bendice ¿A cuánto Dios ha bendecido En esta mañana? Vamos, vamos Declara, declara, declara Declara tu bendición Vamos, vamos El pan que me da la vida El agua de mi sequía Tú derramas lentamente mi ser La seguridad de verte otra vez Óyete esto, Pastor Edi Óyete esto, óyete esto El agua de mi sequía Antes me llevaban drogadito Ahora me dicen aleluya El pan que me da la vida El agua de mi sequía Tú eres todo, mijo Por eso, mira, yo te alabo Vamos Él es tu... Mira, Él es todo tuyo Solamente tú tienes que declararlo Mira, clama a Dios Qué bueno Óyete esto Lo que voy a hablar Dios siempre me da el privilegio De ir por todo el mundo Ya estoy cumpliendo 33 años En las manos del Señor Pero para llegar ahí No ha sido fácil Dale la mano a tu hermano Y dile Entiendo, papo Entiendo Pero mi vida No ha sido fácil Porque yo me recuerdo Que Cuando caí en las manos De mi abuelito Y aunque En los tiempos de antes No son los tiempos de hoy Todos los tiempos de antes Era juicio Ponían las mujeres acá Y los varones acá Y los esposos miraban A sus esposas Y le daban Diez años de disciplina Claro Entonces Cuando yo le voy a servir al Señor Si todos los tiempos de antes Eran juicio Y yo me recuerdo que Yo me cerraba en un cuartito Y prendía un radio Y ahí escuchaba La sonora matancera Escuchaba a Celia Cruz Escuchaba a Ismael Rivera Escuchaba a Cortijo Y su combo No No la salsa de hoy Estoy hablando De la salsa gorda De los tiempos de antes Y de momento Mi abuelito Escuchó Una voz Que salió de mí Yo no entendía Lo que estaba diciendo Pero él escuchó Una voz Que salió de mí Y de momento Me dice Papo Yo dije Si abuelo Me dice Tu vas a cantar mañana Voy a cantar De momento No había púlpitos No había micrófono Cuando me da el micrófono Sabe La oportunidad para cantar Yo conmigo Y digo Chuma la casera Si yo viera Saber Que perico Era soldo Yo paro el tren Y estaba cantando La música secular Sin entender La Biblia dice En Probelio 22 6 Instruye No dice Maldice Instruye No dice Maldice Pero yo me recuerdo Que a la edad De 5 años Yo comencé A cantar Y estaban Toda esa gente Cantando en el radio De momento Mi abuelito Me dice a mí Hasta que no aprenda Bien el coro No te voy a dar La oportunidad Para que cante Y pasaron los años Y llego A la edad De 6 años Y me dice Papo Aprendiste el coro Yo dije Si ahora aprendí Es que yo estaba Todavía escuchando El radio Y de momento Yo comencé A escuchar A Ismael Rivera Y de momento Cuando me da La oportunidad De cantar Yo dije Aquí le voy A cantar Bien chévere Y cuando me da La oportunidad De cantar Yo comiendo Estoy tan enamorado Ay de la negra Tomasa Y comencé Y rápido Me metí en el coro Kikiribun Mandina Kikiribun Sabe que El abuelito Mío No entendía Que ya había Un talento Dentro de mí En otra manera Antes de la fundación De este mundo Ya Dios Te había escogido Antes de todo esto Ya Dios Te había escogido Para que tú Crees que te hizo Para que Mira para que Nosotros creemos Que Dios Nos ha hecho Nosotros Para solamente Estar en iglesia O estar en la casa No Nos hizo Con gran propósito Pero ahora Como somos adultos Entendemos Todo esto Pero en ese momento No lo querían Entender Y ya yo comencé A cantar Y como no quería Darme la oportunidad Me echó Fuera Fuera Del lugar Donde Ellos le llamaban El púlpito Y pasan los años Y pasan los años Y yo cuando llegué A la edad De ocho años Yo vi a mi madre Caminando cabizbaja Por las calles De Nueva York Embriagada Era alcohólica Y yo le dije Abuelito Mami Lo único que me dijo Yo le he predicado Mucho Y como no quiere Aceptar a Dios Que se la lleve Y yo Oye se me metió Algo por dentro Comienzo a reprender A mi abuelo Si porque era Lo único Que me había enseñado Reprender Y el diablo Aquí Y el diablo Allá Y yo comienzo A reprender A mi abuelo Y de momento Me fui detrás De mi mamá Y cuando me fui Detrás de mi mamá Para predicarle Comienzo a hacer Lo que mi mamá Estaba haciendo Comienzo a beber Comienzo a fumar Y como nada De eso Apareció Un hombre Y me dijo Mira Como ya eso No te está funcionando Yo tengo Algo mejor Vente Y fue la primera Persona Que me inyectó La heroína Yo estoy hablando Cuando la heroína Es apura Porque la droga Nunca ha sido buena Yo estoy hablando Porque yo estuve Yo estuve En una emisora Allá No quiero decir El país Y de momento No quiero decir La persona Y de momento La persona Viene en la entrevista Y dice Oye Y como es la Bueno La droga Era buena No La droga Nunca ha sido buena Era pura En los tiempos Míos Como le dije Yo no estoy viejo Yo estoy clásico Lo único es Como había Y como hay todavía Un talento Y un llamado Eso no te lo puede quitar nadie No te lo puede quitar nadie Por eso que yo le dije Dale la mano A tu hermano Porque Dios sabe Lo que está haciendo ¿Por qué? Porque en el día de hoy Ahora puedo caminar Por todo el mundo Y compartir con la gente Que están en las calles Y compartir con los Mira Porque Dios Nunca ha hecho Drogadicto Dios nunca ha hecho Pandillero Dios nunca ha hecho Alcohólico Dios cuando hizo El hombre Lo hizo perfecto Lo hizo perfecto La cosa es Que el hombre Siempre ha agarrado Por su lugar Pero para eso Estamos nosotros Por eso que yo agarré Mira Que dice En Probelio 22 6 Ahí está Instruye que Al niño en que En su camino Aun cuando que Entonces nosotros Que ya tenemos La verdad Tenemos que instruir No debemos De maldecir Cualquier persona Que veamos En la calle Tenemos que decir Aun Cristo te ama Si no sabemos Predicar Aun Cristo te ama Decirle algo Positivo Y yo me recuerdo Que a la edad De 10 años Pastor Había una campaña Y estaba predicando Gigi Amila En esta noche Que la gente me dice Oye Porque tú hablas Igual que él Porque yo trabajé Con Gigi Más de 20 años Pero oíste esto Mi madre me empuja Porque me dice Hay una campaña Yo dije ¿A dónde? Yo dije Si porque yo estaba Ya embragado Ya yo estaba Mal Más mal Que el diablo El diablo Se quedaba corto En la un niño Entonces Ella me dice A la campaña Y yo le dije ¿A dónde? Y va a predicar Gigi Y yo le dije Y ella me dice Porque tú necesitas de Dios Y yo le dije Y tú también Imagínate Un ciego Guiando a otro ciego Hay gente que son así Que quieren guiar Al otro ciego Cuando tú necesitas de Dios Recuérdate Que un día Jesucristo Va a venir Por su pueblo Yo no tengo religión Yo tengo una relación Con Dios Entonces le digo La verdad A la gente Pero se lo digo Con amor Porque nunca A mí me habían Hablado con amor Yo te voy a decir algo Yo nunca Yo nunca Ha sido atacado Por el mundo Como dentro Del templo Nunca Pero ¿Cómo es eso? No, nunca Por eso que la Biblia dice Que el juicio Va a empezar ¿Por dónde? Ah, hello Entonces Yo estoy aquí Por el llamado Yo estoy aquí Porque un día El Señor Antes de la fundación De este mundo Dijo Yo voy a agarrar Al pastor Eddie Y lo voy a poner En Brooklyn Porque tiene un llamado Y lo voy a usar Como nunca en la vida ¿Qué culpa tienes tú Que el Señor Te ha escogido? ¿Qué culpa tienes tú Que el Señor Te ha levantado? ¿Qué culpa tienes tú? ¿Qué culpa? Ninguna Ahora Yo nunca Tuve el cariño Y el amor Nunca De Christmas Nunca De cumpleaños Pero Dios Llegó a tiempo Óyete esto Pasan los años Y ya mismo Voy a cantar Tranquilo Aquí, aquí Suelta Traete los zapatos Para bailar Ya mismo Es que estamos comenzando Es temprano Es temprano Es temprano Óyete esto De momento Mi madre me empuja Y yo le empujo Y así Mimito Llegamos a la campaña Así mimito Llegamos a la campaña Y ella me dice a mí Ahora tú te vas a convertir Y yo dije Y tú también De momento Llego a Gigi Y ella me empuja Y llego a los pies de Gigi Y Gigi cuando mira para abajo Y quién es la madre De este niño Y hago así Y empuja a mi mamá Y mi mamá Se entrega al Señor Se entrega a los brazos Del maestro Y yo salí corriendo Patita Para qué te quiero Los años pasan Los años pasan Los años pasan Llego a la edad De 18 años Cuando llego a la edad De 18 años Yo no sé Por qué el policía Me mete preso Yo no sé Hasta el día de hoy Todavía estoy pensando Por qué ese hombre Me mete preso Es que yo estaba Tranquilo En la calle Yo era en una bodega Ambulante ¿Qué es lo que tú quieres? Las verdes Las amarillas Lo que sea Están Oye De momento me grita Y como yo tenía Un afro así Un afro grande ¿Entiendes? Los playboy shoes Checker boy pants No, esta gente No saben eso Esa gente No saben eso ¿Entiendes? Hay uno que tiene Un afro allá atrás Pero estoy seguro Que se lo pusieron Porque There's no afros En today Todo Todo hay face ¿Entiendes? Y yo me recuerdo Que el policía Me grita Y cuando me grita Yo hago así ¿Qué? Comienzan a caer Las bolsitas De acá arriba ¿Sabe por qué? Porque tenía Muchas bolsitas Aquí arriba En el afro Y de momento Él me dice ¿Y qué es eso? Yo le digo I don't know That's not mine Hay mucha gente También Que se justifican Eso no es mío De momento Había otro policía Me dice Hey Párate ahí Yo dije Cuando hizo Comienzan a bajarse Las bolsitas Me meten preso Ni aún en la prisión Me querían a mí Porque entraba hoy Y al otro día Salía afuera Me metieron preso 18 19 20 21 Y 22 A los 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 22 El juez me dice Yo te voy a decir algo Si te veo aquí otra vez Te voy a dar vida Y yo decía Como yo no tenía dientes No, no tenía No tenía ¿Cuántos de ustedes No han tenido dientes antes? Yo estoy seguro Que muchos de ustedes Entienden Para conseguir Lo que tienen ahora Tuvieron que ponerse dientes Yo no Yo llegué a Puerto Rico Sin dientes Porque me estaban buscando Para matarme Pusieron 25 Oye texto Pusieron 25 mil dólares Para picarme en pedazos De ahí me mandaron A Puerto Rico Llego a Puerto Rico Veo A una jovencita Con cuerpo de guitarra Y yo sin dientes Y yo la veo Y la empujé Cuando la empujé Ella me dio Señor Señor que prende el diablo Y yo le dije El diablo Tú estás buena Ella me llevó A la iglesia Me convertí al Señor Luego me dice Ahora vamos Para el monte Y yo le dije Para el monte Oh Dios es bueno Dios te bendice Rápido Cuando llego Al monte Habían 300 personas Ayunando y orando Y yo dije Me rompieron Los planes Esta gente a mí Pero en el monte El Señor comenzó A hablar Y habló Con la señorita Le dijo Hija He traído El parejo Tuyo de lejos Te voy a bendecir Y ella empezó Ay quien es Y cuando dijo Quien es Dijo ese Y yo comencé A mirar para el lado Y me dijo No mire para el lado Que eres tú Yo le dije A ella Te lo dije Que soy yo De momento Ella comenzó A pelear Y cuando comenzó A pelear Yo le dije Mujer Más vale la obediencia Que el sacrificio Soy yo Dios me la dio Sin dientes Nunca mires El nene lindo La nena linda Si te lo da Sin dientes Agárralo Los dientes Son los de menos Hablamos con el pastor Eddie Que tiene un corazón Grande Recolectamos Una ofrenda Y le ponemos Los dientes ¿Verdad que si Eddie? Claro Si eso es de Dios Hasta Eddie mismo Dice Yo lo pago Porque esto es de Dios Dios me bendijo Dios me bendijo De una manera Muy especial Yo creía Que Dios me iba A bendecir De otra cosa Pero Dios me dio Una familia Dios no me dio Un ministerio Primero Dios me dio Una familia En otra manera Como yo Le abrí mi corazón Al Señor Mira la Biblia dice Amas a Dios Con todo tu corazón Tenemos que amar A Dios Luego viene la familia Luego viene el ministerio Y eso es lo que ha pasado En mi vida Pero no ha sido fácil No he dicho todo Porque el testimonio mío Se toma cinco días Para darlo Créemelo Todo el mundo Me conoce a mí Como papo El cantante Pero nadie Pregunta Si sufro Si lloro ¿Entiendes? Pero quiero decirle Que si lo hizo conmigo Lo puede hacer con cualquiera Que está aquí Si hay amigos Que nos están visitando Nos están visitando Para seguir cantando ¿Dónde están aquí Los amigos Que nos están visitando Por primera vez? Levanta tu mano Levanta tu mano ¿Están aquí? ¿Están aquí o son todos de aquí? No Siempre hay una persona Que se cuela la iglesia Siempre hay una persona Dame un tema Que dice así El número cuatro Que dice así Zumba la música maestro Vuelvo a nacer Tanto sueño Vivido Perdido Pasar Eso fue Entre nubes oscuras Estuve cautivo Más de una vez Y es que hoy me di cuenta Que importante es la vida Y doy gracias a Dios Vuelvo a nacer Hoy comprendo Lo errado que estaba Pero eso fue ayer Cuando anduve perdido Por malos caminos Más de una vez Y es que hoy me di cuenta Que importante es la vida Y doy gracias a Dios ¿Cómo dice? Vamos En Nueva York Son salseros Yo no sé Vamos Y vuelvo Vamos Edgar Vuelvo a nacer Cada día que pasa Recuerdo el pasado Por eso fue ayer Cuando anduve perdido Por malos caminos Más de una vez Y es que hoy me di cuenta Que importante es la vida Y de gracias a Dios Vuelvo a nacer Ajá Y vuelvo En mi caballito Vuelvo a nacer Cuando nadie creer Cuando nadie creía Cuando nadie creía Cuando ya no existía Ni esperanza Ni fe Vuelvo a nacer Fue un milagro Fue un milagro divino Hoy me doy Hoy me doy cuenta Que linda es la vida Con mi sonia Yo me quedaré Gracias Gracias te doy Mi Cristo Eso es Tranquilo Que la próxima vez Cuando venga Voy a venir Con la orquesta En vivo No te preocupes Que el pastor Egal Lo va a pagar Completo Es que tuve perdido ¿Cómo? Ni desperté Malamente loquito Ni desperté El Señor me dio Otra oportunidad Ni desperté Oye familia Y la voy a aprovechar Ni desperté La voy a aprovechar Cien por uno Porque si Jesucristo No somos nadie Vamos Póngase de pie Vamos Vuelvo 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 a nacer Gracias a Dios Vuelvo 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 a nacer Todavía estoy vivo Vuelvo 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 a nacer Gracias a mi fe Vuelvo 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 a nacer Pero que vuelvo a nacer Vuelvo Al igual que lo hizo conmigo Si lo hizo contigo Levanta tu mano de gloria Vamos Otra vez Hijo Hijo pasa por aquí Ven un momentito Hijo agarra Estamos en vivo Y a todo color Ven acá un momentito Con el piano Yo quiero que Todas las semanas Que estén aquí Y aun con los amigos Que están calladitos Tenemos que Respetar Esa Esa forma ¿Verdad? Porque hay algunos Que son tímidos Yo nunca vine Tímido A los pies del maestro A mi me trajeron Porque si yo no hubiera Venido a los pies Del maestro Aunque ya Estaba en el corazón De Dios Antes de la fundación De este mundo Yo no estuviese aquí Me hubiera ido Sin fe Sin esperanza Yo le voy a decir algo Uno de los cantantes Que marcó Los corazones De la gente Fue Esto la voz Con esto Yo caminé No sé ¿Cuántos de ustedes Conocieron a esto La voz O escucharon La música De esto la voz Pero uno De los cantantes Que marcó También fue Frankie Ruiz Frankie Ruiz Fue mi cuñado Por tres años Frankie Ruiz Tocaba la conga Y yo cantaba Cuando yo tenía Catorce años Domingo Quiñones Hacía el coro Muchos de los músicos Tremendos Salieron de Patterson New Jersey Todos caminamos Todo esto Todos nosotros Sin fe Sin esperanza Y en hoy en día A mí Dios Me da el privilegio De llegar a Nueva York Otra vez Para decirle a muchos Que todavía Si hay vida Y esperanza Siempre Si hay vida Y esperanza Porque si estás muerto ¿Cómo vas a poder hablar? Estás muerto Total Pero mi vida Fue así 15 sobredosis De droga Lo ha tenido Contado Dos veces Muerto Total Me llevaron Para sacarme La sangre Y cuando abrí Los ojos El doctor Salió gritando Y yo también Dos veces Paralítico ¿Por qué tú crees Que yo camino así? Porque Fui paralítico Dos veces De cintura Para abajo Paralítico Total Y ahora me entrego A Dios Totalmente ¿Y tú crees Que se me ha sido Fácil? No Hace un mes Me caí De un segundo Piso Esta pierna La mano Pero tú crees Que voy a abandonar A Jesucristo La persona Que sacó La cara Por mí Que me Me envió A Puerto Rico Para que nadie Tocara mi cuerpo Y aún Lo que yo Ha pasado Dentro del Evangelio No lo voy A soltar Porque mi compromiso Es con Dios No es con el hombre No con el hombre Es con Dios Y ahora me paro Donde quiera Me meto en Suyapango Allá en San Salvador Me meto en México Me meto en Panamá En Colombia En Venezuela Donde quiera Y tratan Pero no pueden ¿Por qué? Porque tengo Un llamado Poderoso Y mientras Yo me mantenga Como estoy Aunque pase Lo que pase Si Dios Conmigo ¿Quién? Nadie 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 Los muchachos Del home Manténgase Con Dios Si lo has probado Todo Y nada Ha funcionado Mantente Bajo La cobertura De esta gente De este pastor Que tiene un corazón Grande Y la gente Que están aquí También ¿Cuánto me están Entendiendo? Que está hablando La voz de la experiencia ¿Por qué usted Cree que Siempre camino Con algunos De los pastores Y el fundador Pastor Sonny Y voy a muchos Lugares Porque dicen Que yo soy El loco Yo soy Loco Porque un día El Señor Me sacó De la loquería De la porquería De la basura Y yo no quiero Volver más allá Yo quiero Yo quiero hacer Lo que Dios Quiere que se haga Y es venir aquí A compartir Con la gente Más linda Del mundo entero Aquí en Victory Irish En Brooklyn Cerramos nuestros ojos Un momentito Cierre sus ojos Un momentito El tiempo Se nos va rápido Pero créanme Que Nos vamos a gozar En el segundo servicio Yo tenía que estar En México Pero algo ocurrió Y yo dije Voy a sacar Unos pasajes Y voy A ir a visitar A mi amigo El pastor Y aquí estoy Era porque Tenía que estar Aquí Más nada Todo es posible Ustedes lo saben Si puedes Querer Todo es posible Si puedes Querer Padre te bendecimos Te honramos Te damos gracias Padre mío Señor Por este tiempo Tan lindo No compartí Padre mío Señor Todo Porque no es No es necesario Padre mío Hablar De algunas cosas Que No No tienen sentido Pero si Padre mío Compartí con ellos De donde Tú me sacaste A mí Y de lo que Tú Me has dado A mí Me ha dado Una familia De cinco hijos Cinco nietos Y me ha bendecido Con Sonia Padre mío Señor Más de 33 años Casado Gracias Padre mío Señor Por traerme Este precioso lugar Gracias por quedarte Con nosotros Hasta el final Sabemos que fue de bendición Para tu vida Puedes compartirlo Con tus amigos A través de las redes sociales Dándole click En los siguientes botones Te esperamos en la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias!